El que tiene cuatro plazas Que tienes que poner el dropshipping No macho, es que sabes que es lo que pasa con el dropshipping El dropshipping Yo os voy a contar con total sinceridad El dropshipping es un modelo de negocio Que si puede dar dinero Lo que pasa es que lo que yo pienso Y lo que estoy en contra Y de esto nadie me puede decir lo contrario Por mucho que haya habido personas Que se hayan molestado cuando yo he hecho comentarios de dropshipping Normalmente te lo venden como que es dinero fácil Y que ganas mucho Y hacen varias trampillas Algunas personas, ojo, no digo que todas Hay gente que gana pasta haciendo dropshipping Pero es como todo, sabes También te digo, hay gente que gana pasta Haciendo marcas Como la que nosotros hemos hecho Pero yo no, que os digo yo Que es super fácil O sea, fijaos la diferencia Yo os digo Buah, en dos semanas vas a montar tu marca de zapatillas Y vas a estar ganando 24.000 euros No Yo en ese aspecto soy sincero ¿Por qué soy sincero? Porque ¿Quién te pagan el Lambo en tres años? ¿Quién me paga el Lambo? Claro, o sea A ver Mira, Pirulo Si se puede hacer pasta Claro que se puede hacer pasta Porque tú coges con Facebook Ads Y consigues gente Que a lo mejor no está muy metida Que no sabe comprar en Aliexpress Ve el anuncio Te clica a ti Y te compra a ti ¿Vale? Ahí está Pero el tema es Oye ¿A cuánto margen tienes que vender eso? Para que uno Te compense El coste de adquisición de cliente ¿Sabes? Que eso yo lo sé bien Que cuesta adquirir clientes Incluso con el dropshipping Con el dropshipping Dos ¿Cuánto? O sea, por ejemplo Las devoluciones Es que eso no te lo cuentan Pero en el dropshipping Ocurre una cosa Imagínate que Claro, como tarda 14 días O 30 días En venir el producto No, pero Pero Lewis ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasó? En realidad Lo que pasa es que La gente que hace dropshipping Tiene O sea Hay algunas personas Los que hacen pasta de verdad Con dropshipping No los No No los conoces No publican Y yo estuve hablando Con esas personas La cuestión es Es lo mismo que he dicho muchas veces Es como si me dices Me quiero hacer distribuidor 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 de zapatillas Y te diré Bueno, ¿se puede hacer dinero Siendo distribuidor? Claro que sí Las consultarías Depende de donde me pilles Pero en principio Será en Madrid Y cuando me mueva Andorra Será en Andorra Gataca Isma Lo que quiero decir es que Gente Se puede hacer dinero Con muchas cosas Lo único que para hacerlo Cuando cualquier sea la cosa Trading Empresas E-commerce Dropshipping Lo que sea Lo que sea Cuando el que te lo diga El que te diga Cómo se va a hacer Te dice Que es muy muy fácil Y que te vas a forrar rápido Yo lo único que os pido De verdad Yo soy honesto en este aspecto Es que desconfíéis Ni más ni menos No estoy diciendo Que no se pueda ganar dinero Con el dropshipping Que no se pueda ganar dinero Con e-commerce Tal Se puede Pero es como Os dais cuenta que yo Siempre os hago muchísimo hincapié En todo lo que nos ha costado Hacer racks Y vais viendo paso a paso Todo lo que Todo lo que nosotros hacemos Y que son muchos pasos Y hay mucho trabajo detrás Y hay que O sea La audiencia tiene que Le tiene que gustar Lo que estás haciendo No conozco a Maxi Bonelli Y Efectivamente Pirulo Yo doy La O sea Porque yo el dinero Lo gano Con Con racks ¿Sabes? No tengo que ganarlo Explicándote Cómo montar racks En dos meses Y forrarte ¿Sabes? Es estúpido Eso Para mí Y Quien lo Quien explique las cosas De esa manera Conmigo La va a tener La va a tener cruda Pues Por ejemplo En el caso de Bruno Pienso que pone unas expectativas Muy altas Tal cual Os tenéis que dar cuenta Y a ver Te digo una cosa Hace años El dropshipping A lo mejor Daba pasta Pero es que ahora Esos negocios Que se queman rápido Yo tengo una tienda Tengo una tienda de dropshipping Porque quería experimentar Cómo se lleva Un Negocio Para aprender Con un mes He aprendido algo Mucha gente Te sesga Porque no se gana Tanto dinero Yo he ganado En un mes Algo así Como 90 euros Pero a largo plazo No le veo futuro Lo ves Eso A mí eso me encanta Y estoy encantado Escucharlo Sule Lo ha probado Y él Ahora ya Fija Él se da cuenta De que las expectativas Que te fijan Son mucho menores Si al final Lo que pasa Es que por ejemplo También utilizan Una cosa Que es muy Tendenciosa Sabes Que es Siempre te hablan De la facturación Pero claro Te hablan de la facturación De un negocio Que tiene los márgenes Pequeñísimos Entonces Si vale A lo mejor Hay alguien Que está facturando 25.000 euros Pero su margen Es de Yo que sé Espérate Lo voy a hacer Con cifras redondas Para no liarme Imagínate 100.000 euros Pero si tu margen De 100.000 euros Es el 6% Estás moviendo 100.000 euros Para ganar 6.000 Para que os hagáis una idea Para que os hagáis una idea Cuando Víctor Y yo Estamos intentando Cerrar un producto Si el margen Que da No es El por 2 O sea Quiero decir Si el margen Que no da Es Entre el 150 Y el 200% Del coste De fabricación Yo le digo Es inviable No tiene sentido ¿Por qué? Por lo que he dicho Muchas veces Cuando piensas A largo plazo Yo por eso Me meto en el online Porque los margenes Son enormes Exacto Eso Mira Es justo lo que estábamos Hablando esta tarde Ignacio Claro Es que tenéis Que daros cuenta Que Si no No tiene sentido La mitad de hablar De facturación Y no de ganancia Jajaj Es como si te digo Que este año Facturo 600.000 Jaja Yo he facturado 320 euros Y el margen Es bastante pequeño La cuestión También pienso Que hay una cosa buena De lo del dropshipping Es que al final Enseña a la gente A montar una tienda online Y a manejar Facebook Ads Y si hacen esas dos cosas bien Y luego Invierten un poco En un producto Que ojo Ellos hacen Ahí se puede ganar Buena pasta Ahí sí que se puede ganar pasta Si eres un crack De Facebook Ads Y manejas bien Un Shopify Y tú tienes un producto Original e interesante Para una audiencia Que ya creaste previamente Y todo el dinero Que te gastas En Facebook Ads De dropshipping Pillaste mails Y tal Para hacer campañas De retargeting Ojo Ojo A lo mejor ahí Puede haber Algo interesante Mira lo que dice Don Pato Puedes facturar 25k Y perder dinero Claro Pero ¿Sabéis por qué? Porque los márgenes Son muy pequeños Mirad Os voy a explicar Esto es Business puro y duro Esto no os lo van a contar En otro lado Eso me interesa mucho Mira ¿Sabéis por qué los márgenes ¿Por qué yo Pido unos márgenes Tan amplios Que la gente aquí te dice Joder Eh El puto capitalista ¿No? O sea Mira que margen quiere Quiere un por dos O un por tres A ver Es muy sencillo En una En una cosa Como por ejemplo Las zapatillas Lo que ocurre Es que tú no ves A lo mejor tú no vendes Todo de golpe ¿Sabes? Se venden Unas zapatillas De una talla Y otras no Entonces ¿Qué tiene que ocurrir? Tienes que tener un margen Lo suficientemente amplio Como para que Las zapatillas Que no se venden O la talla Que te queda sin stock O cualquier movida De esas El margen lo cubra Pero esperaos Que no ha terminado todavía Luego también hay devoluciones Hay cosas Hay incidencias Hay que Claro Que la gente emprende Y tú al principio Lo haces todo tú solo Pero de repente llega un día Que tú lo que tienes que hacer Es Mira Ignacio Un por cinco Está bien Yo si puedo Según el producto También Entonces Sí En el caso Rager En el caso de Rax Es verdad que nosotros Utilizamos un ciclo De cashflow positivo Y no tenemos Tanto ese problema Pero te voy a decir algo Hay cosas Que las tenemos que estocar Como por ejemplo Las suelas Amigo mío ¿Por qué? Porque si no Tardaríamos en entregar Los productos Dos meses Entonces ahí ya te la estás jugando De hecho por ejemplo Suelas de Inception Hay por ahí Que han sobrado Y eso Si no tienes un buen margen ¿Qué ocurre Cuando te sobran cosas? Que te las comes Y si te las comes Y no tienes dinero Para comértelas Del margen Las pagas tú Entonces Luego Otra cosa que siempre digo Gente Largo plazo Lo que estaba diciendo Este hombre Sule Dice Yo no le veo sentido A largo plazo ¿Queréis que os diga yo Por qué no le veo sentido A largo plazo? Porque es imposible De escalar Familia Es imposible De escalar Un negocio En el que estás moviendo Tanto Con un margen Tan pequeño Porque tú Vas a estar entregando Los paquetes Contestando mails Hasta las 5 de la mañana Si hacen falta Pero cuando tengas Que contratar A una persona Que haga eso Esa persona Te va a decir Oye tío Yo entro aquí A las 9 Y a las 3 Me piro A mí ¿Sabes? Yo si eso Entran pedidos Luego por la tarde Contrata a otro Entonces ¿Qué ocurre? Si no Tendría que revisar El stock Que hay Pero sí Puede Puede que de tallas Altas Haya algo No me acuerdo No Es que tendría que mirarlo Porque ya hace tiempo Vale A lo que iba ¿Qué ocurre? Que no lo puedes escalar Gente Los negocios Que tienen Poco margen No se pueden escalar Porque luego Vas a tener que sacrificar Ese margen No solamente Para hacerte millonario Vas a tener que pagar A la gente Vas a tener que comprar Máquinas Vas a tener que Invertir En Materias primas Vas a tener que Estocarte Para beneficiarte De la economía De escala ¿Sabes? Y un negocio Que no te da suficiente margen No se puede ¿Se puede escalar Un print on demand? Si hasta cierto punto Depende de ti Si tú consigues Vender las camisetas Con un margen Suficientemente bueno Si Pero si tú me dices Como ha venido aquí Mucha gente No Yo voy a montar Una marca de ropa Y voy a vender Las camisetas A 15 euros Incluso como diciendo Es que vosotros Las vendéis muy caras Yo Un amigo mío Me las imprime Y me cuestan 10 euros Vale Pues fantástico Por ti Por tu amigo Ven dentro de 3 años A ver si eres capaz De hacer un negocio rentable Vendiendo las camisetas A 14 pavos No No eres capaz Lo único que vas a hacer Es vender unas cuantas camisetas A gente Que conozcas por ahí Y Va a llegar un día En el que Incluso si tu negocio va bien Te vas a dar cuenta Que has hecho el tonto ¿Por qué? Porque vas a decir Hostia A 14 Es imposible Es imposible Que yo pueda contratar A alguien para que haga esto Y a mi ya no me compensa ¿Sabes? Estar aquí cerrando paquetes Imprimiendo camisetas Con mi amigo Para ganar Para ganarle 3 euros O 4 euros Guarros A cada camiseta O sea Si es que Hay gente que llega a un punto Que se da cuenta Que ganas más Poniéndote a trabajar En otro sitio Entonces yo por eso Estoy muy en contra Entre comillas De los negocios Con poco margen Porque si Las cifras de facturación Son la hostia Pero luego Si no vas a ganar Nada de ahí Pero dicho esto ¿Qué ocurre? Puedes tener una cuenta Con muchísimo volumen Y ganar mucha pasta O puedes ser muy hábil Y hacer dropshipping Poniéndole un margen Razonable a los productos Pero el tema también Que yo veo Es que hay muchísima competencia Y tú no te puedes Diferenciar de la competencia Ahí por nada Más que por los copies De tus anuncios Tus anuncios Y tu web Pero el producto Es el mismo El producto lo puedes tener Tú y lo pueden tener Tus competidores Por ejemplo Mi producto No lo pueden tener Mis competidores Nadie puede hacer Un As Inception O un As Inferno Solo yo Así que nada Espero que os haya Gustado ahí La aclaración Pero si os dais cuenta Yo lo que os digo Es lo que Es mi Es ya mi seña de identidad O sea Os digo cosas Que no Que no molan oír Sabes Porque tú lo que quieres Es pues ala Conectar eso Darle un botón Y ganar dinero Mi producto Solo lo tengo yo Por ejemplo Otra cosa Es que tú me dices Oye Macho Carlos Es que yo tengo Una audiencia De la hostia De grande Entonces te diría No te compliques la vida Fabricando nada Haz dropshipping Con alguien Que ya tiene Ese producto fabricado Y que la gente Lo va a comprar Porque es tu audiencia Y si te van a comprar A ti No Les va a dar igual Que esté más barato En aliexpress Lo quieren porque Tienen la garantía De que tú lo has probado O lo que sea En ese caso A muerte La mayoría De los youtubers Y gente que ha hecho Cosas de dropshipping Me parece fantástico Pero un muchacho Que no tiene una audiencia Se va a tener que gastar En facebook ads Se va a tener que Gastar en facebook ads Un montón Si lo quiere hacer Fantástico Pero que sepa Las cosas como son Dropshipping Si Pero Sepamos Como O sea Analicemos bien bien Como es el modelo de negocio Y cuáles son las expectativas Y en base a las expectativas Nos ajustamos a la realidad Me hace gracia El comentario de Iker Dice ¿Crees que? A ver, espera ¿Qué dice Ignacio? Pues tenemos que hablar De negocios Carlos Código Dolk Jaja Perfecto Lo vamos a hacer Ignacio Ya sabes Mira lo que dice Iker Me hace mucha gracia Dice ¿Debo hacer un MVP O ir mejorándolo? A mi siempre me ha sonado A unicornios Pensar que te vas a hacer Millonarios Con un Producto que ni siquiera Es tuyo Y además Sin tener una comunidad No puedes querer Polla gorda Y que no duela Exacto A mi me mola más El e-commerce Que Que el dropshipping A no ser que tengas ya Una audiencia Pero si tu puedes fabricar Algo que sea original A largo plazo Te va a dar Mucho más rendimiento De hecho Bueno La propia gente Con la que yo he hablado De aeroship Te dicen eso Depende mucho del producto Tienes que tener Un producto ganador O sea Un producto que acaban De hacer los chinos Y que no tiene mucha gente Supongo que es como todo Habrá gente súper dedicada Que se mata a buscar O que viaja a China Y habla con los productores Directamente Y entonces Hace un dropshipping En el que gana mucha pasta Pero quitando de eso Ya no No te queda nada No te queda nada